Vaya chibi reina va por ti Welcome, welcome Puyastras, acabo de pegar Una liada Horrible Os explico El ramen ese rojo Que va con polvos Que has de poner el polvo picante Vale, pues lo he hecho Pero claro, aquí en España van en bolsitas No van en lo típico que lo pones todo junto Y lo he hecho en una cazuela Y lo he sacado Y luego me había olvidado de poner los polvos Y digo, ¿sabes qué? Los voy a poner por encima Un poco más y me tiro por la ventana De lo que me ardía la puta boca Qué burrada 100 kilos No lo entiendo Porque tampoco me veo que pese 20 kilos más que la velada En plan, obviamente me veo un poco más pesado Pero 20 kilos es muchísimo Y no me veo gordo ¿Sabes? Curioso Es lo que tiene cuando tienes un físico excelente Cuando eres una maravilla genética Happens Ahora sí quiero perder peso ¿Viste lo de CookieLol? Podemos reaccionar ahora si queréis, ¿eh? Podemos reaccionar ahora Acabas de jugar contra él Buah, debe ser un meme total jugar contra él ahora mismo Pero está en stream Yo creo que no puede estar en stream, ¿eh? He visto un tuit que ha estado de vacaciones con su novia Estuve en Andorra y no te vi No me digas Ya es raro, ¿no? Porque si vas a Andorra deberías encontrar a todos los youtubers por la calle Aunque parezca irónico, yo empecé a hacer ejercicio cuando anunciaste lo de la velada Menos mal tengo más fuerza de voluntad que tú y sigo haciendo gym Es realmente hacer gym durante todo tu vida es una puta mierda igualmente Cosas como son Si lo disfrutas, no Es cierto, pero disfrutarlo va muy de la mano con tener un IQ bastante bajo Sigo opinando de eso Oh, muchas gracias, Navílico, por los 69 meses Muchas gracias, fetido Va, en serio Hay que ser un NPC para disfrutar del ejercicio prácticamente De la gran mayoría de ellos Hay alguna excepción, pero hay que ser un NPC A ver, no digo que no se haya de hacer Pero por lo menos si lo haces, dilo Lo estoy haciendo porque tengo la obligación de hacerlo Pero es un cáncer Me estoy muriendo de asco cada segundo de mi tiempo que estoy perdiendo en hacer ejercicio Pero lo he de hacer Eso es una buena mentalidad Pero como vengas y me digas No, lo hago porque lo disfruto Eres de lo más tonto que te puedes tirar a la cara Es lo que hay Es la realidad Lo siento En serio, lo siento Lo siento Si os ofende Es porque estáis dentro de ese grupo de gente tonta No es mi culpa A veces las realidades son duras De aceptar y de entender Entenderlo Las verdades ofenden Para que te cortes el pelo en un buen peluquero Para la hora de cáncer ¿Son caras las putas andorranas? Creo que no hay putas andorranas ¿Drutut ha subido un vídeo ganándote? Pero es que el vídeo que me ganó Drutut Yo te lo leí que flipas Pero rollo Me puse a intear Es que últimamente he pegado una cantidad de partidas Inteándolas Yo perdiéndolas a propósito Curiosamente Desde que he visto los streams Desde que he visto los streams He hecho una cantidad de partidas Que he perdido a propósito Es que es lo que hay Happens Chat, si me fuera Kik ¿Me veríais? No Me molaría muchísimo Que Kik le pasara la mano por la cara A Twitch De forma no irónica No joke Mucho ad en Twitch A ver, dejadme ver cuánto he hecho de ads En estos últimos streams Quizá los quito Es que es raro Porque ha habido días Que he hecho 3.000 euros al día de ads Y lo ha habido días Que he hecho 150 O 200 Tres cada día En el mes de diciembre Creo Mes de enero Mes de diciembre o mes de enero Hubo un mes entero Que hice 2.000 euros al día de media De ads Pero luego en plan Creo que el mes de febrero O 200 de media al día A ver, muy poco No sé Un poco random A ver Ahora está a unos 500 euros al día en ads En fin, el último stream que hice Como de 8 horas Sí, dice 500 euros No está mal No está mal No está mal No es horrible Por las slots quizá te dan menos ads A ver, si haces slots Si haces un stream de slots Ganeas cero de ads Literalmente Mira el título de Druptoot Alguna referencia Tío ¡Ay, no! Le quería dar a decline No, Dios mío, no No puedo doyar encima No puedo doyar Pues me quedo sin dodges Pero lo peor es que los dodges de Adam Cuentan en las rankets Can someone dodge? Gente que juega a Adams Por un gifted sub-dodge Tío, no voy a dodgear yo Voy a no hacer nada Y ya está Me voy a quedar a feca Bueno, voy a estar conectando Otras cosas Mientras me voy moviendo Voy a jugar, ¿no? Quédate a feca Bueno, en realidad sí Hacer alta F4 No es horrible Creo que me meten en low priority queue Y ya está Es mejor eso Que quedarte a feca en game Pues han funado a CookieLol Por hacer Uno Tirarle la caña a menores Dos Por no pagar a sus editores Y a sus moderadores Tres Por escamear a marcas Cuatro No me acuerdo Qué más ha sido No me acuerdo Pero han funado a nivel loco Tengo que decir A mí Cookie me cae bastante mal Lo he dicho siempre Digo que es bastante Puto inútil jugando al LOL Pero aún así, tío No me alegro De que a alguien le pase algo así Pero a mí me preocupa muchísimo Sobre todo Me preocupa mucho más Que lo que haya hecho él Que puede estar mal No lo sé Porque no me he informado Pero me preocupa mucho más La cantidad de gente Que se ve contenta Porque le haya pasado algo malo a alguien Es muy triste ¿No creéis? A mí me da igual A mí me produce indiferencia Incluso te diría Preferiría que no hubiera pasado esto Preferiría que Le seguiera yendo bien la carrera Y que no hubiera hecho las cosas que ha hecho No mola, ¿no? Que a alguien se le destruya la carrera Independientemente de si lo merece o no No me genera felicidad Pero hay mucha gente Que parece que le genera felicidad A mí no La gente se alegra por los males de los otros Son puta basura ¿Verdad que sí? Yo creo lo mismo ¿Qué ha hecho? ¿Te acaba de decirlo? Son tu puta madre Y esta es su respuesta Que es una cantidad Bueno, no es mucho texto, ¿eh? Tío, creo que lo voy a traducir Y ponerlo en el Google, ¿eh? Me gusta más que lo traduzca el chat GPT Que el translator de Google Creo que lo hace mejor Tío, ¿cómo que Our system is busy? ¿Qué tendría que hacer? ¿Pagar? ¿O qué? ¿Cómo va? Primer párrafo Primero, quiero comenzar todo esto diciendo que no fui una buena persona en mi pasado Decepcioné a las personas con pagos, así como con palabras y promesas Era espeluznante y demasiado sexual en circunstancias inapropiadas y, en general, era un imbécil Estas capturas de pantallas sexuales eran de junio de 2020 en el que acababa de cumplir 20 años y, aunque debería haber sido un adulto maduro en ese momento, no lo era Me gustaría comenzar disculpándome con todos los que lastimé, especialmente con la chica a la que se refieren como X Empecé a hablar con X a principios de 2020, casi al mismo tiempo que había dejado el juego profesional para comenzar a transmitir y tenía alrededor de 200 a 300 espectadores Principio no le di importancia, pero luego comenzamos a hablar y la encontré interesante Mirando hacia atrás, me siento disgustado y absolutamente avergonzado de mí mismo por 1. No asegurarme de que ella realmente esté interesada en mí antes de hacer cualquier tipo de coqueteo o acto sexual Y 2. No detenerme Después de que mencionó que no tiene más de 18 años Al crecer en Suecia, nunca pensé que una brecha de 3 años a esa edad fuera muy extraña, y la edad legal de consentimiento es 15 En ese momento, yo acababa de cumplir 20 y ella estaba a punto de cumplir 17 y no pensé que había nada de malo en repitear sexualmente con ella Esto es completamente incorrecto, y no hay excusa No lo creo Pero quería dar algo de contexto sobre mi proceso de pensamiento en ese entonces y ahora soy consciente de que está completamente mal y me siento asqueado cuando miro hacia atrás en lo que escribí Y, lo siento X, nunca quise hacerte sentir incómodo o lastimarte de ninguna manera Me parece ya nivel eso para que nos replanteemos la vida Un chaval de 20 años con una chavala de 17 años, por favor, ¿cómo que está mal? Es que no creo que haya ni discusión ¿What? No, no, 17 ¿Cómo que 16 detrasados o qué? 17 Él tenía 20 y él tenía 17 Yo creo que las diferencias de edad son relevantes cuando las personas están en diferentes etapas de la vida Porque entonces puede realmente haber una sugestión, una influencia Veo mal, por ejemplo, cuando viene un tío de 24-25 años a buscar al colegio a la chavala de 16-17 años Pues eso, ¿por qué lo veo mal? Porque uno está trabajando, está con pareja, tiene su casa Y la otra es una chavala que está yendo al colegio y que simplemente ve al malote que la viene a buscar con coche y tal Yo creo que eso está mal, yo creo que eso es abusar de una posición de superioridad Y definitivamente, bueno, estás aprovechándote creo de la situación Pero en internet, un chaval de 20 años y una chavala de 17 Los dos están jugando al LOL todo el día Uno streamea, el otro ve su stream En plan, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diferencia hay? Esos tres años van a marcar la diferencia mucho Son la misma puta basura que están todo el día jugando a putos videojuegos Uno es virgen y la otra es virgen, ¿qué más da? Es literalmente lo que hay No creo que esté mal Pero independientemente, incluso en la situación que he comentado inicialmente Creo que una diferencia de tres años no es nada Creo que la gente a día de hoy tiene la piel muy muy fina Obviamente hay casos y casos, ¿no? Todo se debe mirar un poco con lupa Pero bueno, el simplemente poner de forma como Oh, 100% si tienes 20 años Estás con una chavala de 17, está mal O al revés, ¿sabes? O una chavala de 20 con un chico de 17 Es que te diría que el 99% de los casos no lo veo mal En ese margen, precisamente Cuando tenía 19 años Tenía una novia mayor a la que quería mucho Ella fue la primera y yo también era virgen en ese entonces No tenía experiencia alguna Y ella también me dijo que nunca antes se había sentido bien haciendo algo sexual Quería ayudarla tanto como pudiera Así que traté de descubrir cómo complacer a una chica Mirando videos tutoriales sobre cómo tocar con los dedos Y al mismo tiempo ser amable Ya que había pasado por un momento traumático en su vida Que hizo que el sexo fuera difícil Estábamos juntos Estaba completamente congelada y luego, después de consolarla Seguí adelante porque no me había dicho que me detuviera Una vez más, debería haberme asegurado de que todo estaba bien Después me dijo que se sentía incómoda con eso Me sentí tan terrible por eso En algunos países, la falta de consentimiento no se considera violación Pero yo lo considero una violación No hay excusa para esto Estaba en mí asegurarme de que fuera consensuado y no lo hice Estoy avergonzado hasta el día de hoy Como dice la captura de pantalla Nunca volvería a cometer ese error Nada de eso ha sucedido después de eso y nunca sucederá Aquí te voy a decir Eso ya son errores de tu vida personal Independientemente de lo que hayas hecho O hayas dejado de hacer A mí hay una cosa aquí que me chirría más que cualquier otra Y es que tú le digas algo en confianza a una persona de tu círculo privado Y esa persona utilice la mínima de cambio para liquearlo y decirlo Que sí, has hecho algo muy loco en un pasado o lo que sea No es justificable Pero ¿por qué hay gente así? ¿Qué necesidad? Ya, esa persona ya tiene que lidiar con ello Si tú has matado a alguien o has violado a alguien o lo que sea Y habrás tenido tus consecuencias en la vida personal O de forma legal O ya tendrás tus remordimientos Si se lo cuentas a alguien, algo tan privado Es que se lo estás contando a un amigo ¿Qué necesidad hay de ir a liquearlo para intentar deshacerle la carrera a la otra persona? Que no justifico lo que ha hecho Pero ¿por qué? Yo no lo haría Me cuesta entender el por qué otra gente lo haría ¿Sabes lo que quiero decir? A mí si alguien me viniera y me dijera esto Diría hostia puta que turbio Podría pensar hostia puta que turbio O hostia puta quizá no me molaría moverme más con este señor Pero ya está En el peor de los casos me dejo de relacionar con esa persona No voy a coger y lincharle públicamente por ellos Es que me parece un movimiento muy rastrero, tío Hay que decirlo a la policía Sois unos putos frikis que no salís de casa en vuestra puta vida ¿Qué tenéis que ir a decirle a la policía? No la ha denunciado la chica Lo va a denunciar un random de internet que ni lo conoce Sois retrasados mentales ¿Qué hay que ir a denunciar a la policía? ¿El qué? Gilipollas Poca calle que tenéis algunos No la ha denunciar a la policía Lo va a denunciar a la policía ¡Gracias!